El primer almacén especializado de medicamentos de la Dirección Regional de Salud constituye un importante avance para mejorar el control y la distribución de estos insumos en toda la región. Doctor Juan Valencia, Director General de Salud, colegas y compañeros del equipo de gestión reciban un cálido saludo de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas al mismo tiempo para presentarles el renovado, habilitado, almacén especializado de medicamentos de la región Cajamarca. Es grato para mí decirles que este almacén va a cumplir dos objetivos principales. Uno es garantizar las buenas prácticas de almacenamiento, es decir, garantizar la calidad, seguridad y eficacia de todos nuestros medicamentos. Y un segundo objetivo que es el de agilizar la distribución de más de 650 ítems de medicamentos y que estén disponibles en cada uno de nuestros establecimientos de salud que es el lugar donde deberían estar estos medicamentos. Con una capacidad de almacenaje de 300 toneladas de medicamento, la apertura de este almacén es el resultado de un trabajo articulado entre las diferentes instituciones de salud del gobierno central y regional. Cajamarca todavía carece de infraestructura adecuada de almacenes. Esperemos que en un futuro cercano podamos contar con cuatro almacenes de esta naturaleza a lo largo de la región. Uno en la ciudad de Jaén, otro en Chota, otro en Cutermo. Y por qué no acá en Cajamarca, un almacén moderno que pueda garantizar los suministros farmacéuticos para casi un millón ochocientos mil habitantes que tenemos que atender diariamente. El acto inaugural contó con la participación de diversas autoridades, personal administrativo y asistencial de la Dirección Regional de Salud Cajamarca. ¡Gracias! ¡Gracias!